Arrancan los competidores de la novena competencia, la partida es bastante pareja, saltar rápidamente por el centro de la cancha, la número 4, Regal Real, a tomar la punta, ataca Tequilera por dentro y viene a presionarla, en el tercero se viene acomodando Baby Blue Eyes, en el cuarto intenta meterse por la parte interna Toeris, en el quinto está la número 7, Love Floor Lady, luego se queda la número 6, Yumeira, más atrás aparece la Yegua Wonka, dejando un poco más al centro a la Yegua Maria's Revenge, mientras que Sister Nail está en la última colocación, 23-1, el primer cuarto de milla, Tequilera está adelante, Regal Real está en el segundo, solamente tres cuartos de cuerpo, en el tercero Baby Blue Eyes, en el cuarto Toeris, en el quinto está la Yegua Love Floor Lady, en el sexto por la baranda aparece Yumeira, luego trata de acercarse por el centro de la pista, la Yegua Wonka, junto a ella aparece Maria's Revenge, dejando la Yegua Indicia y a Sister Nail en los últimos lugares, 46-2, el parcial para la media milla, Tequilera por dentro, Regal Real por la parte externa, pelea en la punta, se acerca Toeris por la baranda en el tercero, en el cuarto Baby Blue Eyes, en el quinto está la Yegua Yumeira, desde el sexto intenta meterse Wonka por la parte interna, está bien y bien pegadita a la baranda, hace lo propio por la parte central de la cancha, la lleva Maria's Revenge cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey Impare, la novena competencia de la tarde, Regal Real está en punta, ataca Tequilera y se lanza Toeris por la parte externa contra la puntera, Regal Real se defiende, insiste Tequilera por dentro y Toeris se sigue aproximando por fuera, Toeris contra el cuatro que se defiende, Toeris por la parte externa, consaga esa inmensa, Toeris la va a liquidar, ganó Toeris, segundo Tequilera, tercero Regal Real, tremenda victoria de Luis A.S. Gracias por ver el video.